¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cinco! Para que no lo sepa Esto es 4 y 4 En plan Cualquier cantidad de agua, hace 4, respectivamente, plan 4, 4, 4, 4. Cualquier cantidad de agua, está incluir el agua que se puede despedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Gracias. 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 Lo que voy a mejorar a muerte es el... el de no perder experiencia. Ponerla al cien por cien. ¿No? No creo que será lo más... lo más óptimo. Lo más óptimo.